Hola que tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook espero que estén muy bien, un saludo de su reportero Mario Guevara espero que la estén pasando de lo mejor, feliz viernes, que vayan a tener un maravilloso fin de semana sobre todo hacer las cosas bien, disfrutar al máximo y tratar de sacarle provecho a la vida que es corta y bueno ya que comenzaron a conectarse quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy tiene que ver con una mujer, es una mujer no latina, es una gringa que esta mujer simple y sencillamente se dio la fantasía que muchas personas tal vez podían tener llegó a casarse dos veces con dos maridos, dos maridos al mismo tiempo de la misma ciudad, del mismo condado, del mismo estado básicamente los tenía cerquita los dos, ella creyó que no se iban a dar cuenta pero obviamente uno de los maridos la descubrió, le fue a poner el dedo con la policía la policía comenzó una investigación y se dieron cuenta de que si efectivamente se había casado dos veces sin haberse divorciado de la anterior, o sea que básicamente estuvo jugando con los dos la mujer fue arrestada, acusada de bigamia, eso es un delito en Estados Unidos y de hecho en la mayoría de lugares del país así es que en mayoría de países de hecho de Latinoamérica, del mundo entero creo yo excepto allá en el Medio Oriente que pues las personas pueden darse el lujo de tener 7, 8, 10 mujeres las que puedan mantener, pero en este caso no, pero si ustedes creen que es un problema exclusivo de que pasan los gringos, no, equivocadísimo, saben que ha habido latinos también que han sido arrestados por eso varios latinos han caído presos por lo mismo, los han metido a la cárcel por bigamia tal vez incluso estando casados en sus países, ellos creían de que por ser en sus países aquí no, no se van a dar cuenta, no iba a pasar, pero se equivocaron así es que bueno, es un recordatorio, aquí hay opciones, si alguien lo ideal pues es perseverar en la familia, pero si alguien dice que ya no quiere, pues bueno, busque alternativas es divorciarse, es simple y pues busque alternativas, pero no vaya a ser la locura esta de venir a endamarse dos veces o acompañarse dos veces o a casarse dos veces porque va a terminar problemado gravemente problemado, de hecho, hasta te pueden quitar la residencia si eres ciudadano americano si eres el residente, perdón ciudadano no, porque la ciudadanía solo se puede quitar cuando aplica para el tema de terrorismo, etc pero si te has contraído matrimonio te han dado los papeles legales en este país y de repente resultas casado con otra persona, te pueden quitar el estatus legal en el país, así es que bueno muy importante que sepamos eso, porque al final de cuentas, pues es nuestra misma reputación a que esté en juego, verdad y esa es la historia de esa gringa de dos latinos más, aquí están las fotografías de ellos uno de apellido Díaz el otro es un muchacho mexicano que ya tenía su mujer en México, y aquí casado allá y se vino a casar aquí, pero bueno le chocaron, legalmente aquí y en todo el mundo así es que también está preso un caso en Texas y dos en Carolina del Norte al final de cuentas, pues la justicia siempre se entera, dice que no hay nada oculto y que no haya salido a la luz, todo tarde o temprano sale a la luz, es una triste realidad para los que les gusta hacer ahí sus malabares ahí medio chocos, tarde o temprano van a ser descubiertos, verdad, cuídense mucho mi gente, su amigo, su reportero Mario Guevara recuerda, lo vi primero aquí, por favor compartan este video, déjela saber a sus amigos y familiares que tenemos esta nota tan interesante y pues bueno, ahí están los pormenores con las fotografías de los individuos involucrados y pues vamos a verlo, compartirlo y lo mejor de todo, verdad no cometer las mismas tonteras los mismos errores, hasta pronto, Dios me lo bendiga gracias por verlo gracias por verlo